Aquí tenemos a Henry, que siempre se las apaña para estar cerca de las cervezas y tal, con las bebidas. Bueno, aquí hay un montón de cosas. Aquí está Matilde, que está haciendo que hace algo. A ver, ¿qué estás haciendo, querida? Pues acabo de lavar dos barreños para... Aquí están las aceitunas, las empanadas que hemos bajado del taxi ahora mismo. Aquí está Francesco trayendo varias cajas y las maravillosas globos. Y aquí el factotum, Julio Fonseca. No, soy yo.